Y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido fútbol de Santos Laguna Alerta de Santos por posible lesión de Gorriarán Durante este viernes trascendió una mala noticia para Santos Laguna Ante una posible lesión de Fernando Gorriarán durante uno de los entrenamientos Por lo que estaría en duda de enfrentar al partido ante Chivas el próximo 4 de abril Una fuente cercana al club ha filtrado que al parecer durante el entrenamiento matutino El videocampista se fijó de una molestia que había alertado al cuerpo médico Por lo que de inmediato se atendió al futbolista Lo cual fue sometido a estudios para detectar el problema Lo cual no ha sido confirmado por Santos Laguna Gorriarán ha sido uno de los jugadores más regulares del equipo al viverde desde su llegada al equipo Siendo uno de los que más distancia recorre en toda la liga MX Además de su destacada aparición en las tablas de rendimiento individual del conjunto de la comarca Por ahora solo queda esperar el anuncio oficial del club sobre si en realidad sufrió una lesión de cuidado O solo ha sido un problema que pueda sanar en poco tiempo Sin embargo para el técnico Guillermo Almada sería una de las bajas bastante sensible Por lo que su compatriota representa para el funcionamiento en el equipo Y por otro lado Fernando Gorriarán destaca que ha ganado credibilidad a pesar de tener un grupo joven El futbolista Fernando Gorriarán del Santos Laguna de la liga MX Destacó que su equipo ha ganado credibilidad a pesar de contar con el plantel muy joven Y que al principio de la temporada muchos no apostaban por ellos Muy bueno nadie andaba nada por nosotros y criticó el plantel Que era muy joven y que no venían refuerzos Supimos trabajar de puertas hacia adentro No se nos lesionaron jugadores importantes El equipo estuvo y está a la altura del torneo Nos quedan seis finales y trataremos de clasificar entre los cuatro Se aseguró Gorriarán El mediocampista uruguayo destacó en conferencia de prensa Que muy pocos estaban arzando como un equipo fuerte en esta campaña Ya que contaban con un plantel muy joven y sin refuerzos de nombre Por lo que han tenido que callar boca Gorriarán dijo en claro que el plantel supo trabajar de la mano de Almada Sabiendo capitalizar el plantel y no dejarse caer por las lesiones de los jugadores importantes Para encontrarse peleando por los puestos directos a la liguilla Y hasta aquí el video mis queridos amigos No olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo